Muy buenas a todos, un día más a un vídeo más serio, fuera de gameplays y para hablar de cosas más interesantes y bueno, intentar también darnos cuenta de las cosas y abrir un poquito los ojos, ¿vale? Me gustaría hablar hoy de un tema bastante, bastante importante, bastante perjudicial y bastante, bueno, nubloso de ver, por así decirlo ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que hay mucha gente que lo ve bien, hay mucha gente que lo ve mal y me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios, dejadlo por aquí, ¿vale? Mientras sea con respeto, con educación y tal, podéis poner todo lo que queráis en la caja de comentarios, ya lo sabéis Si queréis también apoyar con un buen like, compartir el vídeo y suscribiros, pues también se agradece de corazón, de verdad Apoyáis y ayudáis a que esto llegue poco a poco a más y si la gente poco a poco se va dando cuenta de las cosas, pues mejor Que con esto no digo que considere que tenga yo la razón absoluta Yo considero, pues que, bueno, tengo mi opinión, ¿vale? Pienso que es así y ya está Si alguien viene, me explica las cosas y me convence de otra cosa o me hace entender, mejor dicho, convencernos Me hace entender las cosas de otra manera, pues a lo mejor puedo considerar que me equivoco y las cosas son de otra manera, ¿vale? Yo como siempre digo, doy mi opinión, la dejo ahí en el aire, quien quiera que la coja, que la comparta y quien no Pues que la deseche, que pase, pero con respeto y educación Quería hablar del tema, ya sabéis cómo está el tema, de, bueno, el confinamiento, todo esto, el bichito Y me gustaría hablar de ciertas cosas que no entiendo, no termino de entender En el fondo, vamos a ver, sí que lo entiendo, pero empecemos como que no lo entiendo, ¿vale? Nos tienen a todos encerraditos, van a poner medidas más duras todavía, nos van a encerrar a todos Pero hay excepciones Por ejemplo, yo estoy en España, no puedo moverme de un municipio a otro, de una comunidad autónoma a otra No puedo desplazarme, ¿vale? ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, donde yo vivo, vivo a 50 kilómetros de donde viven mis padres No puedo bajar, por ejemplo, a verlos si quisiera, ¿vale? No puedo Pero, ¿qué excepciones hay que son muy curiosas, muy bonitas y muy... no sé cómo llamarlo? Si es por motivo laboral, sí puedes, ¿vale? Bien Supongamos que yo trabajo en la hostelería Yo trabajo en un restaurante, trabajo en un bar, ¿vale? Y yo puedo ir a dicho sitio Si en ese sitio Te están diciendo Están diciendo a la gente, básicamente, que no salga de casa Es que lo que nos van a decir en poco Es que partiendo de la base, que nos van a decir que no salgamos de casa Que hay que dejar un distanciamiento social Máximo dos hogares Y máximo diez personas, ¿vale? Si yo voy a restaurar un bar o lo que sea ¿Cuánta gente puede haber de hogares distintos? Un montón ¿Cuánta gente se puede juntar? Un montón No se puede hacer eso ¿Vale? ¿Y yo para qué voy a ir a trabajar a un bar Si no va a venir gente? No lo sé Entonces ¿Me dejas moverme por trabajo? Pero no puede ir la gente a ese sitio a consumir Si yo trabajo ahora en un sitio, no sé, trabajo en un cine Si no puede ir gente al cine ¿Para qué voy a ir a trabajar al cine? Que sí, que dicen Cierran los trabajos, que sean tal Se quedan en marcha los trabajos de, vale, un funcionamiento esencial Vale, lo importante Yo aquí sigo viendo bares abiertos todavía Creo que no son lo más importante ¿Que cierran bares? Vale, muy bien Todavía dices, bueno, tiene su lógica Si la gente no va a ir, ¿para qué vais a ir a trabajar? Muy bien Pero es que luego viene otro tema muy importante La gente que tiene estos bares Deja de ingresar Suelen ser pequeñas empresas Medianas empresas Vale Supongamos que son tirando a lo peor pequeñas empresas Se quedan sin su sustento Se quedan sin su trabajo Se quedan sin su... Bueno Ingreso para poder comer Tienen que mantener una familia Esa gente también ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué no se les da ayuda? Sin ningún tipo de condición de devolver nada luego Una inyección económica para poder aguantar pequeñas y medianas empresas Que se las están cargando A lo mejor les conviene que se las carguen Pero luego hay otra cosa que yo considero Importante, no importante ¿Cómo decirlo? Y ahí es donde yo quiero ir a parar El tema de las guarderías De los colegios Y todo esto Tenemos un problema enorme ahí ¿Nadie se ha dado cuenta en eso? ¿Nadie se ha dado cuenta De que esto afecta a la gente mayor? ¿También afecta a gente adulta? Se supone que ya afecta a todo Pero parece mentira que no se dé cuenta a la gente ¿Qué pasa? Vamos a ver Partimos de la base de lo que le dijeron De que a los niños pequeños Les afecta menos, tal y cual Pero pueden ser igual de peligrosos Que la gente adulta ¿En cuanto a qué? A contagios Claro, como le afecta menos Le va a repercutir menos al niño Pero lo contagia de la misma forma Que cualquier otra persona ¿Qué significa esto? Cada niño prácticamente va a venir De un hogar distinto Pon que en ese hogar haya dos personas ¿Vale? Padre y madre Por poner un número bajo Padre, madre y el niño ¿Vale? Son dos personas más el niño tres ¿Vale? Bien Supongamos que en la clase hay Supongamos que en la clase hay Un niño Tiene a dos personas A las que podría contagiar O esas dos personas Personas, perdón Contagiadas Podrían contagiar al niño Y el niño pegárselo a otro niño ¿Vale? Ya son dos Tenemos a dos niños Ya son cuatro Ya son Dos padres Dos madres Que podrían estar contagiados El niño tenerlo Un niño se lo pasa al otro Y contagia a su padre y madre ¿Vale? De cuatro Con que uno lo tenga Ya el contagio estamos hablando De que lo pasamos a seis personas A los dos niños A los dos padres Y a las dos madres Seguir sumando tres niños Ya son seis Los padres y madres Tres padres Tres madres Más los tres niños Ya estamos hablando De nueve personas Poner que en una clase Haya veinte niños Con que un niño Lo contagie al otro El otro al otro El otro al otro Pasamos a los padres Y ojo Me estoy quedando en los padres Ya no me quedo en que A lo mejor Esos padres Vayan a ver A un familiar Tengan a alguien en casa Mi abuelo estuvo años Viviendo en casa Cuando yo estaba con mis padres Porque había que cuidarlo No se le podía dejar solo Una persona mayor Mi padre mismo Es de alto riesgo Supongamos que ya haya En la casa hermanos Que sean ya en la casa Cuatro o cinco Sean dos o tres hermanos Más los dos padres Supongamos Que esa gente En esas reuniones Que dicen de hacer Que no haya más de diez Tal Una familia con otra Vale dos familias De dos casas Como dicen Gente de dos hogares Supongamos que la gente De dos hogares Contagian uno a otro Porque no lo sabe Son asintomáticos O lo que sea Y el hijo De ese segundo hogar No es que vaya Al mismo colegio Y a la misma clase De esa persona Va a otro colegio Distinto De ese niño Ya tenemos dos colegios Que ya son Pum 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 ¿Me entendéis no? De uno a otro De otro a otro 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 Y si cogemos un colegio Que hace esto Y otro colegio Que hace esto Se hace más grande Entonces No termino de entender Por qué las clases Todavía Las mantienen Y Si tienen tanto peligro Sinceramente Opinión propia Y aquí llamadme loco Llamadme lo que queráis Que me da igual Conviene ¿Por qué? Porque yo considero Que conviene todo esto Tienen ellos Su idea Su plan Lo que sea Y conviene ¿Por qué? Porque a un niño Prácticamente no le afecta Pero es portador Igual que cualquier otra persona El niño se lo va pasando Pam 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 Y ya tenemos hecha La bola de nieve de nuevo Creo Que de cara a diciembre Vamos a salir Vamos a salir a la calle Se van a relajar un poco Las navidades Van a dejar que se reúna la gente Con condiciones Que saben que no van a cumplir ¿Vale? Porque yo por ejemplo Si bajo a casa de mis padres ¿Vale? ¿Vale? Estoy yo Con mi querido perrillo Bajo a casa de mis padres ¿Vale? Y bueno A celebrar las navidades Puedes contagiarse Igual No sé Y supongamos Que no respetan Y esto Porque dicen ¿Cómo vas a dejar a tu tío ¿Cómo vas a dejar a tu tío fuera? ¿O quieres ver a esta gente? Vale Yo voy a casa de mis padres Un día por navidad Yo voy a casa de mis tíos Otro día distinto de la navidad Y voy a casa de mis otros tíos Otro día distinto Me estoy reuniendo Máximo dos hogares Pero es que estoy reuniéndome Con un hogar de mis padres Con un hogar de mis tíos Y con un hogar de otros tíos míos Con que cualquiera de ellos Lo tenga y me contagie Yo ya contagio todo el resto Por esta regla de tres Que deberíamos de pensar Que no tenemos que movernos de casa Encerrados en cuatro paredes Ya está aquí Pum Ya está sin movernos Si de verdad existe todo esto Sí Lo cortamos de raíz De raíz se corta Y rápido Os digo yo Que con estar un mes Se corta rápido Y se acabó la historia ¿Qué problema tenemos? Que la gente nos respeta Que a la gente le da igual Que la gente es egoísta Y que a la gente le da igual Contagiar a lo que sea La gente es yo, yo, yo Y yo quiero salir Y yo salgo Y yo hago esto Y yo hago lo otro En el caso De que sea real ¿Qué opino yo? Que hay una probabilidad De que sea real Y hay bastante probabilidad De que quizá no De que sea miedo Que nos han infundido Tal y cual Mucha gente dice Sí porque me han dicho Que lo tengo Sí porque me han dicho Que un familiar lo tiene Sí porque un amigo tal Ahora voy yo Con un constipado al hospital Me dicen que lo tengo Y realmente lo tengo Lo sé yo al 100% ¿Por qué? Es que es un tema muy amplio chicos El tema está ¿Veis bien que los niños Estén yendo a guarderías Y a colegios? ¿Lo veis bien? ¿O consideráis que debería De cortarse también eso? No sé Contéstarme en la caja de comentarios Con respeto Con educación Yo puedo pensar A Tú puedes pensar B Yo voy a respetar tu opinión Igual que quiero que respetes la mía No voy a faltar No voy a faltar el respeto a nadie Porque piense totalmente lo contrario Sí esto existe Y esto es malísimo Y está pasando no sé qué Y los políticos nos cuidan Sí no sé qué Te han cuidado siempre Y te van a cuidar igual siempre Es decir Cero Como no te cuides tú En fin Dejo el vídeo por aquí Y nos vemos en los siguientes vídeos Chao Bienvenidos a MrLocazo86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor